Carlos García hoy día no está César Chávez terminó su refrigerio César Chávez César Chávez Leila Murillo León Chodías acá estamos el único fiel Henry también creo Henry David Melgarejo David Melgarejo se escapó no está Leila diga presente y David Alexis está en la ciudad Community Church Pablo Lezameta hoy día no ingresó Iván Melgarejo Daniel Seminario Jair Girón William Cabello y Luis Bobadilla no están muy bien aquí estoy pastor buenas noches muy bien bueno bien acabamos de ver sobre la restricción de los derechos de un miembro y hemos visto los motivos ¿verdad? por cuáles pueden ser restringidos los derechos de un miembro ¿ya? entonces ahora pasamos a al capítulo nueve ya sobre presbítero docente o pastor ya vamos a ver algunas cosas que es importante que usted sepa acerca del pastor bien número uno es artículo uno definición del pastor encontramos algunos pasajes bíblicos dice definición del pastor es pastor de las ovejas de Jesucristo por supuesto no son otras ovejas de cuatro patas sino de dos nada es siervo o ministro que sirve a Cristo es presbítero que gobierna siendo ejemplo es maestro que guía al pueblo de Dios con la palabra de Cristo es evangelista que anuncia el evangelio de salvación es mayordomo de mandamientos porque guarda la ley de Jesucristo ¿ya? entonces estamos en la página treinta y siete para los que quieren ubicarse en su manual y seguimos ¿ya? página treinta y ocho ya llegamos entonces estos son según nuestra constitución ¿quién es un pastor? ¿ya? y ahí tienen los pasajes bíblicos que apoyan pero con ustedes ya llevaron eso lo que es pastoral teología pastoral no nos vamos a detener ¿ya? bien requisitos del pastor acá sí tenemos que hablar un poco ¿no? a ver y vamos a pedir al futuro pastor de gracia de Dios que pueda leer al mayor después viene el menor cuando ya se case ¿no? a ver requisito del pastor César Chávez Genaro pero yo soy evangelista pastor no pastor ahora ahora no puedo leer no he dicho que vas a hacer deben ser confirmados por el llamamiento de Dios para ser ministros de la palabra deben ser bautizados será útil su experiencia como miembro dedicado y ministerial también como miembros directivos de las ligas diáconos de ancianos deben mostrar dones virtudes buena conducta y fe en la iglesia y en la sociedad deben ser mayores de 30 años sano físicamente como yo para poder cumplir el llamado de Dios con estudios secundarios completos estudios de teología a nivel superior y a aprobar un examen de la asamblea general César deben cuidar bien su hogar y ser respetados por las demás personas y deben ser invitados por la iglesia local u otro ministro ministerio perdón sí ya alguna pregunta ahí estos son los requisitos deben ser confirmados por el llamamiento de Dios mayores de 30 años ya que deben tener estudios secundarios completos estudios de teología a nivel superior y aprobar un examen de la asamblea general ya todos aquellos candidatos van a asamblea general y ahí se les toma el examen si son casados o solteros también deben cuidar bien su hogar y ser respetados por las demás personas ya deben ser invitados por la iglesia local u otro ministerio tienen preguntas sobre los requisitos del pastor o callan para siempre pastor pero ese requisito pastor este desde mayores de 30 años es casado o no o sea puede también ser pastor casados o solteros sí bien bueno hubo un debate ahí no hubo unas inicialmente se entendió siempre de que tenían que ser casados no por el término por esta expresión que dice deben cuidar bien de su hogar entonces se entendía como casado no pero el soltero también tiene su hogar y debe cuidar también de su hogar no entonces por ello este eso está en revisión no y o sea no está claro actualmente lo que tenemos no está claro o sea no dice no que debe ser casado o debe ser soltero específicamente así claro entonces por el momento o no hay candidatos todavía entonces me imagino que el próximo año sale la nueva constitución los nuevos reglamentos y va a ser que también solteros pueden pastorear debe de tener pastor demasiado cuidado sabiduría determinar eso porque bueno en realidad bueno en la biblia pastor este timoteo creo que él comenzó a pastorear no y era soltero aparentemente parece que era soltero sí aparentemente no claro muchos objetan diciendo de que los solteros pueden caer en pecado no también en el pecado sexual pero eso eso no es exclusividad de los solteros pero yo yo tomaría el ejemplo yo tomaría yo tomaría un ejemplo pastor el tema en que por eso que el señor cuando creó al hombre no dispuso el hombre solo dispuso su idónea para que para que estén los dos y no cayeran las cosas una al otro y estén los dos unidos algo así se puede referir también que un hogar una familia digamos este porque si yo tengo mi familia puedo tener mi madre puedo tener mis hermanos pero si yo estoy aparte ahora de mi familia de mis hermanos mi madre el que tiene el que ya tiene familia tiene que ser su hogar aparte y yo como cabeza hago ese hogar y estoy ahí con ellos y perseverando en la palabra de Dios cuéntanos claro por eso este por eso te digo de que inicialmente siempre se entendió que esta expresión deben cuidar bien de su hogar se entendió como que tenían que ser casados ¿no? porque pero no 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 necesariamente ¿no? ahora el tema de la debilidad en el pecado solteros y casados lo tienen todos lo tenemos por eso hay un montón de pastores casados que han caído en pecado ¿no? o sea no solamente esto es para los jóvenes una pregunta aparte de eso yo entiendo un poco en la palabra del señor que el señor bueno puso hombres líderes ¿cierto? trabajó con discípulos y con profetas ¿no? y también puso líderes y amó al hombre cabeza de su hogar ¿no? y la cabeza de la iglesia es Cristo ¿no? Dios y tanto así en el hogar de igual manera ¿no? y la iglesia llama en Timoteo pastores ¿no? también obispos y es necesario ahora que está armando este dedicado este ministerial este reglamento como ancianos prevísteros prevísteros este es dable es dable como dice ¿no? el que quiere gobernar a que se lo bien ¿no? o sea el que quiere gobernar en la iglesia tiene que ver su hogar ¿no? como está ahora el tema es ¿puede también una mujer ser prevítera? una mujer digamos está saliendo de ahí no un hombre una iglesia ¿estamos yendo bien con esa doctrina? sí hemos leído en nuestra constitución que tenemos presbíteras o presbíteros diáconas o diáconos claro pero ya ser prevítero o prevítera es como tuviera es como tuviera dentro del gobierno de la iglesia estuviera dándole ya digamos como si fuera algo más encima de todo claro entonces por eso hay un debate siempre este en muchas denominaciones ¿no? nosotros sabemos que públicamente la iglesia bautista del sur si no me equivoco ¿no? en Estados Unidos una vez más ha ratificado contundentemente ¿no? pastores o congregaciones que tengan ancianas o pastoras ellas son dejan de ser miembros inmediatamente ¿no? no aceptan hay denominaciones que no aceptan hay denominaciones presbiterianas que no aceptan ancianas ni diáconas ¿no? ni pastoras pero dentro de nuestra denominación si se acepta así dice nuestra constitución por el momento pero pastor pero dice la constitución pero yo hablo bíblicamente bíblicamente ¿es conforme a eso? eso es otro tema eso tienen allá en ¿cómo se llama? en eclesiología deben haberlo debatido ¿no? entonces yo me voy a centrar nada más a ello ¿no? pero por eso también es bueno ustedes como estudiantes puedan que conozcan esto y hagan llegar por eso yo les digo ¿no? lean bien entiendan bien están participando hermanos porque digamos es importante que ustedes también hagan llegar sus observaciones y su participación ¿no? porque pastor pero yo no voy no voy una cosa un poquito más una cosa claro una cosa que ustedes no hacen entender lo interno reglamento interno pero esto lo está haciendo humanamente o puesto bíblicamente yo creo que hay que ver ese tema ¿no? ya por eso hay versículos que apoyan así como decimos acá ¿no? Timoteo realmente era soltero o casado entonces algunos dicen creo que sí algunos que creen van a aceptar de que que los que los pastores sean este solteros pero otros van a decir no por este motivo no era soltero sino era casado entonces no aceptan interpretación porque esa es interpretación sí igual a nuestra denominación por ejemplo el bautizo de niños o el infante eso también es bueno bajo interpretación presbiteriana ¿no? porque otras denominaciones no aceptan el bautizo de infantes porque entienden de que no hay un versículo explícitamente donde digan que se puede bautizar niños ¿no? en condición de bueno de dos tres años entonces esa interpretación ya es la denominación claro el fundamento nuestro se basa en el antiguo testamento ¿no? de la circuncisión ¿no? el de la pascua también entonces es por ello que practicamos ¿no? ya no la circuncisión física sino una circuncisión espiritual ¿no? pero ese es otro tema otro debate yo le estoy mostrando lo que está escrito pero sería bueno pero sería bueno que ustedes como estudiantes digan hermanos pastores hemos leído ¿no? a la asamblea general puede hacer llegar ¿no? hemos leído tales cosas y ahí dice ancianas diáconas pastoras ¿por qué? sería interesante ¿no? no puedo yo este tengo que esquivarme tengo que hacer una jugada de la padula bien continuamos ¿ya? entonces sigamos ya por el momento es de 30 años hay otras denominaciones que hacen de 20 o 25 eso depende de cada denominación ¿no? función del pastor dice los pastores pertenecen al presbiterio esto es importante y son enviados a las iglesias locales o congregaciones a enseñar la palabra de Dios ministrar los sacramentos ser de bendición a otros y guiar a la iglesia local con el apoyo de los ancianos a ver ¿quién me ha chateado algo? está disciplinado dice Alexis ¿quién me dice? sigamos artículo cuarto invitación al pastor a cuando la congregación quiere invitar a un pastor debe solicitar al presbiterio para formar un comité de invitación al pastor constituido como mínimo por tres personas en plena comunión uno del consistorio uno de corte ministerial y uno en plena comunión quejas quejas protestas y observaciones ¿qué dicen? ¿hay alguna observación? no ¿ya? entonces esto también es importante a veces la congregación no sabe ¿no? de que cómo se puede qué se hace ¿no? cuáles son los pasos o el procedimiento para invitar a un pastor entonces se comunica al presbiterio por favor denos permiso para formar nuestro comité de invitación al pastor ¿ya? ¿cuántos tiene que estar como mínimo? dice tres puede ser más ¿no? pero dice como mínimo tres de plena comunión puede estar uno del consistorio pues llámese pastor o uno de los ancianos uno de la corte ministerial puede ser un estudiante del seminario y uno en plena comunión ¿no? otro miembro de ahí de los dedicados ya está y se formó la el comité de de invitación B el comité de invitación al pastor buscará un pastor para la congregación y si encuentra una persona indicada lo deberá informar a los miembros en plena comunión y luego se procederá a aprobar esta invitación con un mínimo de dos tercios de los miembros en plena comunión ¿ya? C el consistorio podrá solicitar la invitación del pastor al presbiterio con los siguientes requisitos dos copias de la solicitud una copia del acta de los miembros en plena comunión plenamente firmada por cada uno de ellos y por escrito ¿quién va a solicitar eso? es el consistorio ¿no? dice ¿qué cosa? con dos copias de solicitud una copia del acta de los miembros en plena comunión en esa acta que tiene que estar las firmas de ellos de los miembros de la plena comunión están invitando a un pastor para que sea su pastor letra D la solicitud de invitación del copastor será propuesta por el consistorio con el apoyo de los miembros en plena comunión y enviada al presbiterio el pastor propuesto podrá ser invitado por el representante de la institución con una copia del acta aprobada ¿no? entonces reacción de parte de ustedes con respeto a la invitación del pastor ¿qué dicen? ¿se entendió? ¿está claro? este es el procedimiento que tenemos como norma dentro de nuestra denominación para invitar a un pastor nada bien entonces ya ustedes saben cómo tiene que ser la invitación ¿no? cinco artículo quinto requisitos de la carta de invitación ¿ya? ¿qué tiene que haber dentro de los requisitos? ¿ya? estamos hablando del presbítero docente o pastor ¿qué requisitos tiene que tener esa carta invitando al pastor? a el nombre de la iglesia local que invita al pastor gracias de dios chocofán etcétera mensual bonificación y otros beneficios condiciones a favor del pastor invitado le trae reconocimiento de aportar el plan de apoyo del año sabático preguntas ¿están despiertos? ¿siguen tristes porque perdió Perú? a ver si no preguntas quiero y pienso que han entendido ¿no hay ningún problema? después cuando estén pastoreando van a estar preguntando por la letra D pastor pastor y tenemos AFP y pastor la iglesia la iglesia nos pagarán nuestro seguro no preguntan nada a ustedes mira yo solamente estoy diciendo pastor pregunta pregunta de qué compañero no tienen que hablar pregunta bueno el buen punto de bueno bueno eso depende de la al ingreso mínimo mensual de cada congregación ¿verdad? eso depende ya cuánta congregación tiene la iglesia y también a la realidad que se esté viviendo en ese momento en el país por ejemplo porque no es igual obviamente un sueldo mínimo de ahora que de hace 30 años no es lo mismo alcanzan para diferentes cosas pero también entiendo que es el tema del aporte mensual y otros beneficios son aportes o beneficios a contrato porque no es la ley no es un contrato con condiciones o reglamentos por ejemplo de AFP de salud de gratificaciones obligatorias al trabajador no es una empresa no es una empresa necesariamente no está registrada algún tipo de organización que recibe un dinero mensual no es como por ejemplo la alianza que tiene un colegio en ese caso es diferente ahí sí tiene bajo un contrato de ley su AFP su subida a la SUNAT y cosas más entonces claro yo entiendo desde el punto de que es exactamente en ese sentido por eso es que no se pone una cifra exacta en la realmente como sueldo mínimo mensual de un pastor porque es de acuerdo en la realidad de la iglesia de la realidad que se vive en este momento entonces por eso es que no preguntaba mucho está bien pero en la práctica luego hay pastores que empiezan a o sea no han a la hora de la invitación no han mencionado no han conversado junto con la iglesia pero después ya empiezan las quejas ¿me entiendes? por eso es importante de que a la hora de conversar con este comité de invitación de pastor ya tiene que conversarse todos esos detalles ¿no? si van a tener vacaciones o no o va a ser partido o va a ser no sé cada 15 días no sé tienen que ponerse de acuerdo ¿no? de tal manera que a la hora que estén ya pastoreando entonces ahí empiezan a los malestares porque han sucedido eso ¿no? por eso les estoy mencionando a ustedes ¿no? de que las cosas tienen que estar bien claras a la hora de hacer este contrato ¿no? y cuando no están las cosas claras bien ¿no? entonces ahí viene el descontento y a veces la congregación sale herida o dañada o a veces también puede haber pastores que dicen no yo me voy al ministerio de trabajo y voy a reclamar y voy a denunciar ahí ¿ya? entonces por eso lo estoy mencionando ¿no? estas cositas que ustedes está como sobreentendido pero no eso es tienen que tenerlo claro ¿ya? porque ustedes van a ser invitados si hay esa vocación de llamamiento para pastorear una congregación ¿no? tienen que tener bien claro todo esto ¿no? por eso ahí se me dice el monto de aporte mensual tú has mencionado nuestro hermano Alex ha mencionado algo ¿no? eso es de acuerdo al ingreso pero no siempre es así ¿por qué? hay pastores que dicen a ver o a veces el comité va y pregunta el pastor quiere ganar tanto o el comité le pregunta ¿no? ¿cuánto usted desea mensual? tanto y la iglesia no tiene ¿no? entonces ahí tienen que conversar bien ¿no? hay congregación hay pastores que dicen yo tanto mensual porque este es mi digamos presupuesto mensual además tengo un niño o dos niños y lo que ustedes pretenden como congregación si no puede no hay problema no no acepto ¿no? por eso antes de se debe de conversar bien ¿y hermanos? eso es con respecto ahí a ese tema de que es el tema económico y los beneficios y todo eso luego causa cierta desazón y a veces se afecta la relación con el pastor y la congregación colorín colorado no hay más ¿no? otra pregunta otra queja otra observación no hay bien continuamos entonces pasamos a otro ya seguimos en los requisitos de invitación F nombres del comité de invitación al pastor con sus respectivas firmas ya en esa carta ahí tiene que estar visto bueno del pastor como de moderador representativo y debe ser sellado de la congregación entonces esa carta se va a presentar al consistorio ¿no? hermanos perdón al presbiterio ¿no? así estamos invitando al pastor que va a pastorear la iglesia gracias de Dios o la iglesia etc cualquiera ¿no? acá está toda la documentación en regla el presbiterio revisa allá entonces acordado así acordado que el pastor no le van a pagar nada ah que bien y que quiere vacaciones cada dos meses ah que bien ustedes han aprobado a la iglesia también ah es asunto de ustedes comprenden porque es un tema de la congregación y el pastor ¿no? es un tema de después no pueden irse a quejar al presbiterio porque quien ha hecho esto es entre la congregación y el pastor invitado ¿ya? el presbiterio solamente va a observar que se está haciendo todo de la manera regular ¿no? ah ya ya acordado así están de acuerdo ah muy bien zanjado quejas no hay preguntas tampoco sigamos entonces ya estamos a ver ya ahora nos toca el artículo 6 un voluntario a ver que ya dejó de comer a ver quién es Henry puedes leer el artículo 6 el presbiterio examinará la carta de invitación de la congregación y si la aprueba en y si la aprueba entregará una copia de la carta de invitación al pastor invitado y si el pastor también la acepta se procederá a la instalación del pastor bajo la dirección del presbiterio ya no nos olvidemos el presbiterio siempre hace la instalación del pastor ya el consistorio hace ya del de los presbiteros ¿no? o sea ordena a los presbiteros bien continuamos vamos al artículo 7 otra vez hermano henry después ya te dermes no está permitido a la congregación invitar un pastor personalmente en forma directa o indirecta ya entonces ahorita la iglesia gracias de dios está buscando un pastor entonces que no lo sepa el presbiterio no 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 entonces directamente nosotros pagamos al toque no puede ser se le va a sancionar si lo hicieran así ya no es correcto preguntas quejas nada muy bien creo que ahí en ese artículo 7 creo que arman un grupo ¿no? de que estén orando y también viendo también la forma de cómo traer pastor si por eso ya hemos leído ya henry no has estado presente por ver el fútbol acabamos hemos visto de que hay una comisión de elección de pastor ya ves ¿dónde estamos eso? ya hemos pasado un un fajaral a las orejas de henry ¿no? no yo le iba a preguntar pastor con respecto ¿qué pasa si el misionero es el que elige el pastor? el que dice tal congregación ya vaya y pastoree y si la iglesia no está de acuerdo a ver puede darse el caso porque es una congregación no organizada o sea no tiene ancianos ¿no? entonces a veces sucede que también el presbiterio podría ¿no? estar dirigiendo una obra nueva y como no hay entonces el presbiterio es el que va a enviar ¿no? entonces podría darse el caso así de la pregunta ¿qué me haces? podría darse el caso de que esa congregación no tiene entonces él está velando por la congregación ¿no? o sea todavía no es una congregación formalmente establecida acá ya estamos hablando de una congregación establecida ¿no? que se autosostiene la misma congregación se sostiene y tiene sus propias autoridades que es el consistorio pues hablamos de consistorio ¿no? el consistorio es el que va a hacer esto esa sería mi respuesta hermano Henry y si está bien continuamos continuamos artículo nadie más bien invitación a un pastor de otro presbiterio ¿qué pasaría? ¿no es cierto? que nuestro hermano allá se escapó creo nuestro hermano León Leóncio entonces él está de pastor allá en el norte pero resulta que la iglesia gracias de Dios lo quiere tener de pastor acá en Lima en la iglesia Montesinaí ¿no es cierto? entonces él pertenece a otro presbiterio ¿qué va a hacer? ¿cómo se puede hacer? ¿es posible? ¿sí o no? sí es posible entonces para ello acá viene digamos la reglamentación ¿cómo se tiene que hacer? a ver entonces preparémonos escuchemos al hermano Leóncio que va a venir a Lima Pastorial que lea Leo desde el 8 ¿verdad? invitación a un pastor de otro presbiterio la congregación o institución presentará dos cartas de invitación al presbiterio de la congregación a la que pertenece el pastor invitado el presbiterio que ha recibido las cartas de invitación enviará enviará una carta al presbiterio donde se encuentra el pastor invitado y el presbiterio examinará la invitación del pastor si el presbiterio la acepta entregará la carta al pastor que está siendo invitado si hermano si acepta la invitación el pastor el presbiterio al pastor le entregará la carta de transferencia del pastor al recibir la carta de transferencia del pastor del presbiterio el presbiterio deberá enviar el comprobante de recibo de la carta y dirigirá la instalación del pastor en la congregación ya preguntas ahí hermanos está claro como el agua es posible que un pastor venga a pastorear a otro presbiterio si del norte al sur o del sur o del lima puede ir al norte o uno del norte puede ir al centro si es posible son presbiterios distintos si es posible bien no hay preguntas entonces continuamos artículo 9 otro voluntario a ver quien puede leer Alexis puedes leer el artículo 9 de examen del pastor el pastor justo del examen el pastor lo leo verdad cuando va a hacer este examen voy a leer prevítero docente o pastor artículo 9 examen del pastor de la impecristo es aprobar es probar a los docentes como ministro de la palabra en el mínimo nivel para cuidar al pueblo de Dios y mantener el nivel del pastor en el aspecto espiritual e intelectual de la iglesia por lo tanto todos los postulantes al pastor que se afilian deben ser aprobados en exámenes para servir en la impecristo ya entonces no se olviden que ustedes o cualquier persona ya debe dar examen como para ser pastor ah todos los interesados presentarán la solicitud confesión de fe y dos fotos de tamaño carnet otros documentos que pide la comisión de examen siempre se forma una comisión de examen ya la asamblea general pide y entonces estos tres son los requisitos que tienen que presentar que más dice deberán tomar los exámenes en el día la hora y en el lugar indicados por la comisión de examen letra C acá ya eso es importante para ustedes hermano Leoncio lea esa letra C no se escape ya los exámenes de pastor serán biblia confesión de fe de constitución cultura general y examen oral entrevista deberán ser aprobados con mayor de 12 puntos de promedio verán más detalles examen de ancianos R1 numeral 10 guión 6 si ya entonces es importante que conozcan la constitución por supuesto para que luego siendo pastores ustedes no estén disconformes estén molestos que no debe ser así porque es así yo trabajaba así más antes no es así ahora sobre tema doctrinal que estoy de acuerdo no estoy de acuerdo sabemos que nuestra denominación es una denominación confesional tiene su confesión de fe de Westminster entonces la confesión de fe de Westminster viene a ser como un resumen de lo que profesamos nosotros como iglesia previteriana reformada entonces estos son los exámenes que van a tomar van a tener que rendir ustedes si van a ser candidatos de pastor ahora la calificación se va a ver más adelante cuando se nos va a detallar en el examen de ancianos por eso dice verá más detalle examen de ancianos dice ¿no? bien preguntas ay qué bueno esto es además buena gente conmigo nos quieren preguntar dice a ver sigue hermano leóncio puede leer la letra de en el caso de afiliación o por la invitación de otra denominación si trae certificado de ordenación y si puede mostrar experiencia pastoral de más de cinco años será exonerado de su examen de biblia cultura general por el permiso de asamblea general acá es el caso de quien de un pastor de otra denominación ¿no es cierto? o sea una iglesia local vamos a poner solamente un caso hipotético la iglesia gracia de dios ahorita está en búsqueda de pastor pregunta ¿puede invitar a un pastor de otra denominación? sí dice no sí puede ya ¿se puede afiliar? también se puede afiliar ese pastor de otra manera ahora dice ese pastor hay que preguntarle ¿ha sido ordenado o no? le están dando una posibilidad si trae certificado de ordenación es decir se ha sido ordenado en su denominación y ya tiene experiencia de más de cinco años ese pastor de otra denominación dice que va a ser exonerado ¿de qué? del examen de biblia y examen de cultura general pero no va a ser exonerado de la confesión de Westminster no va a ser de digamos exonerado también de el examen de de la constitución y tampoco no va a ser exonerado de la entrevista del examen oral ¿ya? entonces ¿es posible? sí es posible vamos letra E no uy artículo 10 no tiene nada no hay preguntas sobre esto entonces entramos a la instalación u ordenación de pastor ¿cuáles son los pasos para instalar y ordenar a un pastor? letra A hermano Leoncio los pastores invitados por la congregación deberán ser instalados con ordenación para el ministerio si es ordenado no necesitará esta ordenación para instalar su ministerio pastoral ¿ya? sí entonces si hay un pastor que ya ha sido ordenado no se le puede ordenar otra vez más ¿no? bien B ya la fecha de la instalación u ordenación del pastor será contada como primer día de ser miembro del presbiterio bien sigamos con el artículo 10 ahora nos toca la letra C ¿leo? sí sí hermano la ordenación del pastor será celebrado en y por el presbiterio ya entonces por eso la ordenación siempre se da dentro del presbiterio ¿no? se espera un presbiterio para que el pastor sea ordenado porque ahí van a estar los otros pastores también ¿cuántos tienen? ya B el pastor deberá solicitar la instalación u ordenación al presbiterio con una solicitud formulario y será solicitud de membresía currículum vitae confesión de fe una copia de la carta de invitación certificado de aprobación de exámenes si fuera su falsificación de algún documento presentado futuro la ordenación y o instalación será nula definitiva y la misma persona será expulsada del presbiterio definitiva ya este es ya un caso hipotético ¿no es cierto? de que un pastor que está solicitando ser ordenado presentara exámenes falsos ¿qué va a suceder? ya su ordenación no vale su instalación será nula ¿no? entonces podría darse el caso de que alguien diga no hermanos ese pastor de allá yo tengo documentos que él no ha estudiado en ningún seminario y esa documentación es falsificada ¿no? ustedes saben que en este mundo hay un montón de situaciones que se presentan y puede darse ese caso ¿ya? entonces si surgiera si se diera esa situación si está diciendo de que esa persona es expulsada su ordenación es nula y si hubiera sido instalado también ya como pastor de igual manera también ¿ya? no vale letra E a ver César Chávez César despierta pastor aquí estoy letra E por favor la ceremonia la ceremonia de la instalación y o la ordenación será encargado por la comisión de instalación y ordenación del presbiterio sí siempre siempre el presbiterio organiza una comisión de instalación y de ordenación ¿no? entonces envía ¿ya? y comunica ¿no? para ver toda esta documentación que esté en regla y cuando esté todo aprobado entonces va a haber la ceremonia de instalación y ordenación entonces vamos a ver cómo es esta ceremonia de ordenación ya a ver vamos a ver orden de la ceremonia de la instalación y u ordenación deberá incluir los programas siguientes dice así ¿no? letra este va a ser el programa y hasta ahora que se viene realizando cada vez que va a haber una instalación u ordenación de un pastor ¿ya? primera parte hay un servicio a Dios con una con un sermón del moderador del presbiterio ¿quién es el moderador? el presidente del presbiterio él va traer una un sermón una predicación lo que nosotros decimos termina esa primera parte que ha habido tiempo de alabanza ¿no? al señor la predicación viene una segunda parte es la instalación y ordenación dirigida por la comisión entonces ya la comisión se va a encargar ahora de hacer las siguientes cosas que vamos a ver número tres compromiso del pastor instalado y u ordenado con las preguntas siguientes a ver vamos a hacer participar a todos en una pregunta ¿ya? empezamos con nuestro hermano Henry letra A pregunta yo soy el pastor instalado y ordenado voy a hacer mi compromiso pregúntame Henry letra A ¿cree que las escrituras del antiguo testamento y nuevo testamento con la palabra de Dios única regla infalible de fe y práctica promete estudiarla y enseñarla sí a ver César Chávez letra B la letra B dice recibe y adopta la forma del gobierno de la iglesia cristiana en el Perú sí miren acá también es otra cosa importante a veces cuando viene un pastor de otra denominación ellos tienen mucha dificultad con la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana ya entonces les choca ellos ¿no? y entonces luego vienen también sus quejas por eso antes de se dice que tienes que conocer cuál es la estructura ¿no? cuál es el gobierno cuál es la doctrina de la denominación ¿no? que una vez que te has instalado y te han ordenado empiezas a decir que no debe ser así que no sé cuánto que no estoy de acuerdo que en otra iglesia es así siguiente pregunta a ver en nuestro hermano Alexis letra C voy a pasar C recibe y adopta la confesión de fe de la iglesia como suyo sí ahí está mire entonces una vez que ya está pastoreando no puede estar ahí pues molestando ¿no? o molestándose porque ha recibido y has adoptado mientras estás trabajando en una denominación en este caso nuestra lo has adoptado y te has comprometido bien bien así que Alexis siguiente a ver otra pregunta que me leila murillo no está leila murillo y va melgarejo en todo caso siguiente pregunta para mi ordenación hoy día letra D promete someterse en el señor a los miembros de su iglesia amén amén digo yo letra E ¿quién está? Daniel hermano Daniel hermano Daniel creo que está en el foto de los leones no está hermano a ver Iván en todo caso a ver Iván por favor letra E sigue preguntándome ¿ha sido movido su corazón a consagrarse al oficio del santo ministerio por amor a Dios y sincero deseo de promover la gloria de Dios y el evangelio de su hijo Jesucristo? sí muy bien y empezamos la letra F promete ser diligente y guardar celosamente las verdades del evangelio la pureza y la paz en la iglesia cualquiera que sea la persecución que por esta causa se levante contra usted amén muchas gracias ya a ver la letra G hermano león gracias hermano Iván muy bien promete ser fiel y diligente la tituló en el cumplimiento de todos los deberes personales que tiene como cristiano y ministro del evangelio como también los deberes públicos que tienen virtud de su oficio procurando honrar la profesión del evangelio en su conversación y conducirse de manera piadosa ejemplarmente ante el rebaño de Dios amén y por último a ver Henry una vez más H promete solemnemente que se esforzará por mantener la unidad y la paz en el seno de la iglesia prebiteriana de Jesucristo en el Perú no digo sí no dice que acá es una una promesa no de de mantener la unidad entre miembros no entre los pastores entre los presbiterios y no solamente la unidad y la paz también dice no luego de haber hecho todas estas preguntas dice y el mismo dirá no en este caso yo yo soy el postulante Luis Fidel Castro Cabral respondo al llamamiento de Dios para apacentar las ovejas del señor hasta cuando él venga otra vez y acepto que este ministerio es el mejor camino para mí por lo tanto me comprometo servir al señor amando a las ovejas de él con toda mi alma todo mi corazón toda mi fuerza y toda mi vida en esta congregación como el cuerpo de Cristo hasta el día que el señor me permita ser digno de su llamamiento eso es mi compromiso el compromiso de todos los que van a ser ordenados instalados como pastor llámanos tú ya sabes más o menos cuál es el procedimiento y qué es lo que van a decir también bien y eso también les sirve para que cuando ustedes sean no es cierto van a llegar a ser moderador del presbiterio y entonces ya tienen ideas cómo tiene que ser la programación cómo tiene que ser todo este proceso de ordenación ya bien cuatro sigue todavía la ceremonia sigue esta herramienta de instalación todavía no ha terminado cuatro compromiso de la congregación después del voto del candidato para la instalación del pastor debe llevar un compromiso la congregación a ver quién va a ser la congregación hermanos César Chávez usted es usted es la congregación que es la congregación veo veo dos dos César Chávez entonces es la congregación ya lea usted comprometase nosotros reconocemos que el pastor César Chávez no oye no te pase es siervo de Dios para ministrar la palabra y comprometernos servir a Dios por la dirección de él recibiendo la verdad de su boca con macedumbre y amor someternos a él en el debido ejército perdón ejercicio de la disciplina apoyando en su ministerio y suministrarle suficiente mantenimiento para bien estar de él en todo tiempo para edificar su iglesia y para ampliar su reino con él cumpliendo nuestros deberes con todo corazón y respeto muy bien ya entonces muchas veces sale un hermano representando a toda la congregación otras veces también se hace de que se lea este compromiso todos juntos de manera pausada ¿no? palabra por palabra se hace para que toda la porque esto es un compromiso eso es un voto ¿no? que se va a hacer de la congregación hacia el pastor bien cinco ahora viene la ordenación o puede ser la instalación ¿ya? leo yo habiendo respondido afirmativamente a estas preguntas y compromisos de sí mismo o sea del pastor y de la congregación el candidato se arrodillará y el ministro encargado del presbiterio le ordenará solemnemente para el santo ministerio con oración e imposición de las manos de los ministros presentes del presbiterio terminada la imposición y oración se levantará el pastor recién ordenado y el ministro que preside primero y después todos los miembros del presbiterio le estrecharán la mano diciendo ¿quién va a ser el representante a ver ahora el presbiterio ya a ver nuestro hermano futuro presidente moderador de de allá de el presbiterio norte Henry ¿qué me dices? ya pero Henry sí pastor ¿qué vas a decirme? tiene que decirme algo ahí está le damos la la diestra de compañía para que tenga parte con nosotros en este ministerio muchas gracias pastor Henry moderado ¿ya? entonces estamos dentro de la ceremonia de la instalación u ordenación ¿ya? todavía no termina no se vaya ¿ya? seis luego llevará el moderador o el encargado de la comisión de ordenación la declaración siguiente a ver vamos el moderador encargado siguiente hermano Leoncio leóncio Díaz Ahumada declaro encargado del moderador encargado del cargo del presbiterio declaro que Henry González ha sido ha sido regularmente ordenado como pastor de la iglesia de Jesucristo iglesia presbiteriana de Jesucristo del Perú para el santo ministerio de acuerdo a la palabra de Dios y la constitución de la iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú y por lo tanto es creedor de parte de sus hermanos de sostenimiento simpatía honor y obediencia en el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ya muy bien y ahí terminó entonces ya ustedes y ahora hermanos todos nos vamos a comer un ceviche al estilo norteño y terminamos con una con su sopa clásica ¿cuál es? el chambar ¿no? entonces ya hay todos los hermanos felices ya tienen su pastor ordenado y está pastor Luis una pregunta yo pienso que cuando es una celebración ¿no? o es una fiesta mejor dicho bueno fiesta no pero una celebración cuando yo pienso ¿no? si uno es nombrado pastor deberían de de bueno para mí una alegría grande ¿no? de de hacer una iglesia hacer un un preparativo ¿no? con todos los miembros toda la iglesia ¿no? porque obviamente están nombrando un pastor pues ¿no? un obispo ¿no? y es el señor ¿no? y no sé así nomás ¿no? algo algo presentable para que realmente les esté movida como vida y alegre ¿no? la congregación sí 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 por eso por eso mucho importa de la de la de la comisión ¿no? que se ha nombrado de la elección del pastor y del consistorio también ¿no? que sea una generalmente los pastores tienen su familia ¿no? hay que porque va a empezar una nueva relación la congregación también va a empezar una nueva relación ¿no? con una familia distinta ¿no? es otro pastor que está ingresando y entonces hay que empezar pues con alegría con gozo con expectativa ¿no? de que todo va a ir bien ¿no? y en la medida de que hay una buena relación entre la congregación y con esta nueva pastor el pastor el pastor no viene solo a no ser que sea soltero ¿no? pero generalmente viene con su familia entonces por un lado darle tranquilidad darle confianza ¿no? para que el nuevo pastor se siente en familia y estemos juntos y a chambear ¿no? para el reino del señor y para la congregación misma ¿no? entonces por eso ya son de broma estoy diciendo ¿no? en caso hipotético ¿no? pero imagínense ¿no? yo como pastor veo con toda mi familia todo frío me recibe ¡ah! yo estaba bravo esta gente ¡pum! me han dicho que los de Trujillo no son así pero resulta de que acá no me invitan ni siquiera un quincón pasado no puede ser con su tecito y su al menos su quincón ahí ¿no? ya está entonces claro tiene que ser una expectativa pues ¿no? porque la iglesia es importante el ministerio pastoral ¿no? entonces si si no hay eso es un poco difícil ¿no? sí preguntas uno tres cuatro no hay muy bien entonces esto hemos visto en caso de que sea un pastor de nuestra denominación ¿no? es de nosotros mismos ha nacido o es un pastor de dentro de nuestra denominación ¿no? bien en todo caso en todo caso esto va este es de nuestra denominación ¿no? bien pero también se puede dar el caso de que si invitamos a un pastor de otra denominación ¿qué pasará? entonces miremos en poco tiempo que nos queda ¿ya? dice así artículo once estamos en la página cuarenta y tres invitación al pastor de otra denominación o afiliación de un pastor de la otra denominación con la IP Cristo P ¿qué cosa dice letra? deben ser cumplido todo requisito del pastor que hemos visto anteriormente B debe ser aprobado en los exámenes de la asamblea general ¿no? C deben ser manifestado su confesión y comprometido su ministerio ante el presbiterio y letra D los pastores educados y o ordenados fuera del Perú deben ser bajo este artículo dice ¿ya? eso está sucediendo preguntas a ver tienen hermanos ¿ya? ¿es posible que un pastor venga a trabajar dentro de esta iglesia? sí pero tiene que cumplir también ciertos requisitos como los demás pastores ¿no? de nuestra denominación ya habíamos dicho ¿no? en caso que fuese ordenado ese pastor en otra denominación tiene que dar tres exámenes ¿no? no de los cinco que dan los demás pastores sí tiene que comprometerse a respetar la confesión de fe entonces no puede ser alguien de que luego que está en el ejercicio pastoral empieza a hablar de su no conformidad o de su malestar con respecto a la confesión de fe eso no es correcto no es ético no es tampoco de madurez ¿no? la letra D les menciona que los pastores educados y ordenados fuera del Perú están bajo este artículo dice ¿no? hay pastores en estos momentos pastores coreanos que han venido en todo caso ya ellos ya vienen ordenados ¿no? en su iglesia en Corea y entonces ellos están sujetos a este artículo 11 ¿ya? entonces no van a hacer todo el otro procedimiento que hace un pastor nacional ¿no? no va a dar los cinco exámenes solamente dan tres ¿no? sí bueno yo he estado presente en este último caso ¿no? hay un pastor coreano que ha venido hace dos años atrás si no me equivoco tres el pastor o Esteban Lino ¿cierto? entonces él y los que puedan venir están bajo este artículo ¿ya? sujetos a este artículo ¿preguntas? no hay bien entonces continuamos artículo 12 dice transferencia del pastor cuando un pastor se transfiere a otro presbiterio deberá ser permitido por el presbiterio donde ha pertenecido ¿no? entonces si yo si yo pertenezco al presbiterio de Lima ¿no? en mi caso yo pertenezco al presbiterio de Lima pero de pronto vamos a darme un caso hipotético que en Iquitos tenemos una obra y el de Iquitos me pide que yo vaya a pastorear ¿no? entonces el presbiterio de acá de Lima ¿ya? tiene que permitirme eso que me estoy yendo a otro presbiterio ¿por qué? porque los pastores pertenecemos al presbiterio no a una congregación local los pastores somos miembros del presbiterio no se olviden ¿ya? entonces por eso debo aceptar el permiso ¿ya? del presbiterio para irme a otro presbiterio ¿ya? no se olviden hermanos ¿ya? no que yo yo pertenezco a mi iglesia acá yo soy de Montesina y ellos deciden no es la iglesia es el presbiterio de Lima rápido antes que nos vayamos artículo 13 descargo o reunión o exclusión del ministerio por la aprobación del presbiterio el pastor podrá descargar o renunciar del ministerio aunque sea de su propia voluntad o de la censura el presbiterio deberá tratar este caso cuidadosamente habrá algún pastor que diga yo renuncio ¿no? voy a dejar el ministerio ¿no? o quizás ha sido censurado y entonces por esa censura dice yo hay casos que así suceden ¿no? todavía nuestra denominación creo que no sucede pero seguramente que en el futuro se va a presentar ¿no? entonces que podrá darse el cargo de que un pastor se diga yo no tengo este ministerio me he dado cuenta y yo no estoy para esto no tengo este llamado pastoral entonces yo renuncio al ministerio ¿no? eso digamos de manera personal o voluntaria porque se ha este digamos dado cuenta ¿no? que su ministerio no es el pastoral ¿no? o también puede darse casos de que él ha sido disciplinado y entonces y él quiera renunciar ¿no? dejo ya podrá hay casos también que pastores que han caído en algún pecado ¿no? público y entonces ellos deciden dejar el ministerio entonces en estas circunstancias difíciles es importante ya el presbiterio va a tratar estos temas de manera cuidadosa ya no es fácil ya que un pastor abandone y deje el ministerio ¿no? o también cuando es disciplinado ¿cuántas personas detrás podrán ser afectados heridos aún también la misma familia ¿no? entonces por eso el presbiterio tiene que tener cuidado porque el pastor es su miembro y como es su miembro tiene que tratar el caso porque si alguien dice no yo renuncio al ministerio pero vas a trabajar en otra cosa ¿cómo vas a sostener tus familias si tienes hijos? ¿no? eso ya lo verá el presbiterio artículo catorce ausencia del pastor cuando el pastor se ausente de la congregación más de tres meses por la causa de estudio viaje personal o año sabático aún con permiso del consistorio deberá informar al presbiterio y ser permitido por el presbiterio ¿ya? puede un pastor ¿no? este ausentarse de su congregación dice más de tres meses ¿no? quizás se le ha presentado una ocasión de ir a estudiar al extranjero o hacer digamos o está haciendo una tesis o un doctorado o qué sé yo y entonces quiere dedicárselo y no va a poder asistir por más de tres meses o quizás también por algún viaje personal se va a ir más de tres meses ¿no? porque se le ha presentado pues un viaje a Israel qué sé yo y no sé qué cosa quiere ¿no? o por el año sabático va a salir entonces el consistorio ¿ya? pero debe comunicar eso al presbiterio y el presbiterio le va a dar esa facilidad lo va a permitir ¿no? ¿ya? y por último hermanos restauración del pastor ahí nos vamos a quedar ¿ya? dice cuando los pastores descargados o destituidos o excluidos del presbiterio y la IP quieren restaurar su ministerio podrán solicitar la restauración con las cartas de la referencia y recomendación de dos pastores de la IP de Cristo es posible es posible que los un pastor pueda ser restaurado sí así como todos los miembros en Cristo Jesús ¿no? tienen esa oportunidad de ser restaurados también dentro del ministerio pastoral un pastor que haya sido destituido un tiempo había sido excluido por cualquiera de las situaciones entonces también hay acá requisitos para poder ser restaurado ¿no? por ejemplo dice que tiene que venir va a solicitar con las cartas de la referencia y recomendación de dos pastores de la IP de Cristo nos vamos a quedar ahí hermanos si hay alguna pregunta o una observación en la próxima semana continuamos con él ¿ya? preguntas ¿están vivos hermanos? a ver preguntar hermano León si está ahí está es el único fiel juntos es a Chávez que se dejan ver hermano Henry él es invisible hermano Iván Melgarejo ya me olvidé su rostro aquí estamos Leila Murillo también Daniel y comprendo que están con celular hermanos bien vamos a despedirnos y voy a pedir un voluntario a ver un futuro moderador de presbiterio a ver no ha entrado del centro nadie hoy día entonces está el de Lima y del norte a ver ¿quién puede dirigir una oración y terminamos? no entonces tengo que elegir Dios vamos a orar gracias hermano ahí está nuestro hermano muy bien amado Dios te damos gracias por este tiempo en el cual nos estamos capacitando con nuestro pastor maestro Luis Castro sigue bendiciéndolo sigue capacitándolo para que nos instruya para nosotros de lo cual tendremos un ministerio futuro ya ordenado ¿no? para poder como personas juiciosas y correctas también guiar a las personas al camino de Jesucristo bendecimos también a todos los hermanos que han dispuesto su tiempo después su trabajo de sus quehaceres y ayúdanos señor también a estar siempre con esas ansias de querer aprender más en el nombre de Jesús te lo pedimos amén muchas gracias hermanos un abrazo a todos ustedes que el señor les bendiga y que descansen bien ya no en paz en bien chao hasta el próximo martes hermanos hasta el próximo martes que bendiga a todos gracias chao a todos chao ahí está Alexis por fin te dejas ver muy bien saludos a todos chao gracias